En ese sentido, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me advirtió que durante los próximos 15 días van a elevarse considerablemente los contagios por COVID-19, pues tan solo el día de ayer reportaron 1,255 nuevos casos positivos. Señaló que los contagios van en aumento y más en personas que tienen alguna comorbilidad, pues dijo que aquellos que ya están vacunados solo lo sienten como una gripe, mientras que los que no lo están sí están graves. Reconoció que hubo un relajamiento de las medidas sanitarias por parte de la población, por lo que pidió no bajar la guardia. Causa confusión, causa que rápidamente te vas a hacer una prueba, que saturemos los lugares para poder saber si sí o si no. Y bueno, lo otro que está causando es que al regresar a todos los contagiados, pues están suspendiendo actividades esenciales. Y de manera natural, pues ya lo vimos en el Congreso, ya también el Poder Judicial ya presentó varios contagios, nada de gravedad, la verdad que no es nada de gravedad, pero sí se van a su casa. Luego de confirmar al menos tres casos positivos en el nuevo Gabinete de Funcionarios Municipales, el alcalde Román Alberto Cepeda dio conocer que han implementado acciones de prevención en la presidencia municipal, como son labores de desinfección en el edificio, reuniones de cabildo virtuales y el reforzamiento de los filtros sanitarios en accesos. Dijo que hasta el momento hay confirmados casos positivos en la Dirección de Servicios Públicos, en Informática y Redes y en el DIF. Sostuvo que el alce en los contagios está relacionado con actividades sociales y de entretenimiento, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia. Yo creo que hay varios funcionarios y varias personas, yo creo que el nivel de contagio es alto, aunque no se refleje en el nivel de espatalización, al parecer, según los últimos datos del subcomité técnico que tuvimos el lunes, pero a ver, prevenir es la parte más importante y el cuidado es individual. Seguir privilegiando los cuidados es fundamental, el contagio no se ha ido, el contagio continúa, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos frecuentes, el uso de la sana distancia, el uso de las cubrebocas es importante, pero es individual. Yo creo que no podemos lastimar más la economía, es algo que ya se ha dicho, yo lo ratifico, me tocó vivirlo como subcoordinador regional del comité técnico. Creo que la economía ya está suficientemente lastimada, estamos en un proceso de recuperación y dejaríamos a limitar a conciencia, es un cuidado individual, la movilidad es lo esencial. 200 colegios y escuelas particulares de La Laguna contemplan el trabajo académico de forma híbrida a partir del próximo lunes 17 de enero, sin embargo, atenderán las disposiciones que determine el subcomité técnico de salud y la mesa de educación ante la cuarta ola de contagios por COVID-19. Rodolfo Silva, representante de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, recordó que estaban listos para retornar a las aulas el lunes pasado, pero fueron notificados del ajuste al trabajo académico en línea para evitar brotes en las escuelas. Reconoció que la educación virtual a distancia sí ha impactado en el nivel educativo de los alumnos.